Los punks somos carne de cañón, porque somos viscerales, porque estamos unidos, porque somos únicos, porque exigimos y valoramos nuestra libertad, porque tenemos una utopía que crear, porque tenemos un mundo viejo que destruir, porque no creemos en la moralidad vigente, porque no creemos en la división de géneros, porque las mujeres conozcan su glándula de esquene y eyaculen sin cesar, porque nos dan por culo las religiones que llevan siglos manteniendo estos patrones de temor divino sobre la fe en uno mismo, porque siempre estaremos solos al cabo de la calle. Por todo esto, los punks somos carne de cañón, pero estamos locos, somos peligrosos, somos violentos y somos inmortales, y además, es verdad, somos el peligro social. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué soy? ¿Sabes qué somos? ¿Somos el peligro social? ¿Sabes qué somos? 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 ¿Sabes qué somos ¡Suscríbete al canal! En la Barcelona de los 70 había muchos descampados, estaban las calles sin asfaltar, había muchas pandillas en los barrios... Claro, nos tocó justo tras la muerte del Paco, pues los años siguientes en los que había una explosión y había como una necesidad de demostrar que todo se podía admitir. Yo creo que tampoco también nos hemos criado con eso. Yo recuerdo cuando se murió Franco, yo recuerdo levantarme por la mañana y decirme a mi padre, todo el mundo a la cama, que se ha muerto el jodido viejo. Pobres franquistas, que eso no hay quien cuando iba al cole decía tú te casarás con un tía que te va a hablar de política de fútbol, o sea, pues imagínate, desolador para una tía, desolador. Bueno, desolador para todos, porque aquí no había nada. Teníamos que hacer el servicio social, que era como los hombres hacían el servicio militar, las mujeres teníamos que hacer el servicio social, que era que nos enseñaban a ser buenas mujeres. Teníamos que hacer la carnastilla de un niño, coserla, bueno, todo lo que se supone que la mujer tiene que aprender en su vida para ser una buena mujer. Cuidado que estamos todavía en un mundo donde se esperaba que una mujer estudiara, se casara, tuviera hijos y llevara una vida familiar tranquila. Culturalmente, la España en aquel momento seguía siendo una España conservadora y una sociedad conservadora. Hay experiencias de los movimientos hippies de finales de los 70, el underground, la contracultura en Barcelona en los años 70. Los hippies pensaban que paz y amor iban a cambiar el mundo. Se comieron la margarita los pobres y nosotros ya decíamos, no lo vamos a conseguir, pero lo vamos a gritar, lo vamos a patalear y lo vamos a denunciar. Pum es una llama concreta en un momento determinado como una señal de aviso que te dice, puedes hacerlo tú mismo o puedes hacer lo que te dé la gana. Las cosas se van a ir panquificando, de alguna forma. El panc va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a el panc también. ¿Por qué? Porque me identificaba. Me identificaba. ¿Por qué? Porque podías traer la rabia, el dolor y no explotar, no hacer mal a un otro o no hacer mal a tú. Cuando tú estás viviendo una situación a que no estás de acuerdo, pues tú te revelas. Esto es el punk, esta revelación. Y lo que te había dicho en aquel momento, ¿qué es lo que había musicalmente? ¿Qué había artísticamente? ¿Qué se hacía? Aquí se necesitaba un kick. Se necesitaba algo diferente, mucho más agresivo, porque lo que nos venía encima era una agresividad total. ¡Suscríbete al canal! Yo quería ser normal. Yo quería ser normal, como a todos, porque de pequeñito todo el mundo quiere ser normal, pero no podía ser normal. No entendía por qué. Con mi padre sí que tenía más problemas, porque claro, esto de tener una hija rara era similar a tener una hija puta, y entonces pues era un poco así, pero bueno, ahora ya lo entienden. A casa hi havia una tradición. El meu padre, en todo lo que había elegido, déu-n'hi-do, lo que es cuestionaba las cosas y la información que tenía. Y entonces también era una mica inevitable. Hi havia crisis. T'havien inculcat idees y valores que no funcionaban. Vull dir, era... et feien sentir culpable per tot. Era una bronca constant per tot. Mi madre, como pasaba de todo, mi madre, como estaba en su mundo y tal, mi madre, pues bueno, a la pobre me aguantaba. Y me parece que he sido de las peores hijas que pudiera haber. Pero bueno, es lo que hay, tú, mira. Sí, 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 mi madre, pobre mujer, no podía conmigo. Estaba como una cabra. Silvia, ¿tú quedaste ya con tu familia? Yo no me han hecho ningún chantaje moral. Soy mi hija de hacer lo que quieran. Pero sé que hay muchos amigos que yo recibía. Pues tienen el problema de que sus padres son unos torchos y que los llevan por el camino a la vacuna. Los quieren ser pan, si no pueden... Por fin se establecía una relación de igualdad entre chicos y chicas. Porque estábamos mentidos en lo mismo que era la música, punk y todo eso, ¿no? Todo lo relacionado con el punk y con la música nos igualaba. Yo creo que los punks tenían que saber que una mujer sumisa no iban a tener. Que iban a tener una compañera de lucha, pero no... Bueno, al menos eso pienso yo. Hay una cosa en la teoria y la otra en la práctica. Los hombres panes en teoria no eran masclistas, pero entonces eran humanos y entonces claro que eran masclistas, igual que las mujeres panes también lo eran. Había un tipo que se ve que me tenía manía y me pegaba. Tú, por la cara, le daba el... Que le sentaba un balance, tal, no sé qué. Y me quería pegar. Iba con el Manuel, el pintor, y nos quedábamos paradas y dices, ¿qué ha pasado? Esto en el Texas, ¿eh? Quería atentar contra... ¿Qué coño? ¿Esto qué es, hombre? Esto... Más claro el machismo, se ve que le daba rabia. Le daba rabia, yo qué sé, tío. Era el único, ¿eh? Los demás me podían llamar Joaquín, pescadilla y tal, pero no... No, intentaron... Menos uno, que me dejó preñada y después no se hizo cargo de pagar a medias, por lo menos conmigo el aborto. Que eso si no es machismo, que venga Dios y lo vea. Pero bueno. Yo tener hijos, no. No, porque este mundo no se los merece. Porque no me da la gana de pasar dolor para parir. Y porque... Siempre pringamos las mujeres criando hijos, mientras los tíos se están divirtiendo por ahí con sus maquinitas. O sea, no. Yo tengo ganas de divertirme y no quiero pringar criando hijos. Que además luego se vuelven los crías mal y la cagaste, blancaste. Porque si los crías mal, luego son horribles. Son unos niños que se te suben en la chepa, te... Yo no soporto los críos de hoy en día que piden tanto y valoran tan poco, ¿sabes? Pues imagínate criar un engendro de estos. O sea, me odiaría mucho más a mí misma todavía. A mis 13 años fumé marihuana y no me subió. Y creo que estuve... Y tuve varios intentos y como que no me hizo nada la marihuana. Pero luego probé el LSD y como que me gustó mucho. Pero me sentaba muy mal. Aquí, en años 80, por ahí, medianos, por ejemplo, llega el speed, que era la droga del punk, digamos. Sabes que el speed te mantenía despierto. Podías fumar, beber, hacer lo que te da la gana, pero podías estar con esta energía manteniendo despierto horas, ¿no? Yo conozco gente, también es una que puede ser muy agresiva. Yo más bien era de droga blandilla, anfetaminas y cosas así. Pues como a finales de los 14, 15, ¿no? Antes, pues algún porrete y tal, pero... La anfetamina era una droga que te daba gustera, o sea, te hacía sentirte a gusto y además te daba un palique de la hostia. Y precisamente era lo que me hacía falta a mí. O sea, a mí siempre me ha gustado la identidad que me dan las anfetaminas, ¿no? Pues íbamos a la farmacia, falsificábamos recetas y ala, y a tomar la anfetamina. Era genial. La verdad, la mejor droga. Para mí es la mejor. Abans el lema del punk era el no future, pero es que els que abans no teníem no future, o sigui, no futur, ara no tenim present. No present, no present, no present for me. No present, no present, no present for you. No present, no present, no present for anybody in this world. Hay que pensar que justo hasta la llegada del punk, las chicas en todas partes del mundo cantaban canciones de amor, folk, crítica social dura. No había nadie que la hiciera, entonces quedaba muy chocante el que una criaja como yo la hiciera, ¿no? Con esa cara de mocosa que tenía, y con la teta al aire, y haciendo crítica social no venosa, ¿no? Sin sentido, hasta incluso histérica, ¿sabes? Porque sí, porque vamos a destruir el mundo, aunque no lo vayamos a destruir, pero vamos a decirte que vamos a destruir el mundo, a ver qué hace el mundo. A ver, que me responda. Era crear tu mateix. Era lo bonic d'aquella època, i els concerts més bonics eren anar als concerts dels amics i que els amics vinguessin els teus. I cada dia als locals es feien concerts. Que ninguno de nosotros sabía tocar, ni tenía la más mínima intención de aprender. Y eso, el leitmotiv básico es, nosotros no tenemos ni puñetera idea, pero nos da igual, aún así tenemos que hacerlo, ¿no? Pensar que tothom té accés a tot, que no que hi ha que ser un virtuós, que no hi ha que ser un geni, ¿no? Que tothom pot fer tot. Yo quería practicar la antibatería. Es decir, yo quería tocar sin saber. ¿Y por qué la batería? Porque es todo lo que no tiene que hacer una chica. ¿Por qué? Por eso. ¿Qué es lo más duro? La batería. Yo, por la batería. No, la guitarra es de nenazas. Déjalo. Yo quiero tocar la batería. ¿Por qué? Porque mola más. Per animarme a mí mateixa feia milions de cançons. Intentava escoltar música tot el dia i abans sempre feia cançons. I parlava molt a mí mateixa i m'ho explicava tot, no sé, com a l'excursió negra. Diu, parleu sol? Diu, sí. L'única forma de mantenir una conversa interessant. Yo decidí tocar batería porque digo, yo quiero tener mi banda. Las emolinas quieren seguir tocando. Cuando fui la primera de Samboy en vestir de esta manera aquello arrasó debió significar un palo para mi familia. El punk no és una estètica, ni molt menys. Però hi ha una estètica que se li assigna al punk. I aquest tipus d'estètica que consisteix a molt negra, molt de cuir, moltes cadenes i moltes cremalleres, no hi puc fer-hi més. M'atrau estèticament. Bé, això és el resultat d'alguna de les incursions que es petit que ets. Cuando me quedo ahí y me compré un súper collar enorme, que tendríais que haberme comprado una cosa más pequeña. pero bueno, la tía para mí que se quedó, yo no, no es para mí, siempre me acordaré porque puse una cara de diciendo, no me lo puedo creer. Nos hacíamos la ropa porque no, claro, en Londres sí habría, pero aquí nos lo hacíamos todos nosotros, nos hacíamos los cinturones, las muñequeras, nos hacíamos la ropa, las chapas. La mujer que normalmente es reprimida en todas las religiones y no sé qué, pues tú te aprovechas ahí y si tienes tetas pues aún te los marcas más, si tienes un buen culo pues te lo marcas muchísimo más, cuero, minifaldas, todo esto era parte de nuestro look, pero cada una se lo curaba de su manera. Mostrar los pechos como que no había visto a nadie y ¿por qué no, diablos? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que me tengo que avergonzar de tener pechos o ¿por qué no los puedo mostrar? Explícamelo, ¿por qué no puedo mostrar el pecho? ¿Por qué te provoca a ti sexualmente? ¿De verdad? ¿Por qué siempre estás pensando en sexo? Algunas cosas claro que te enfadabas, o sea, si tú ibas por la calle y había un gilipollas que empezaba a putas, así que tal, pues tú claro contestabas y entonces ya había eso, entonces a veces era bastante duro y te sentías mal, pero bueno, iba en el pack. Había un poco de todo, ¿no? Porque el traje, o sea, yo recuerdo que una de las cosas que te decían del aspecto es, ¿por qué os vestís de putas? Y decía así, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Y por qué te vistes tú de Virgen María? Había gente que se asustaba, yo recuerdo una vez que siempre nos reímos mucho, que íbamos por la calle Fernando y le pedimos la hora a un señor y nos daba el reloj. Y nosotros, no, no, que si nosotros queremos la hora, el reloj es suyo. A día de hoy, todavía te miran con una cara de tontos, se quedan pasmados mirándote, pero con una mala educación, se te quedan fijamente mirándote, te señalan o se codean entre ellos, mira, mira esa. Es que no tienen sentido ya de... son como pueblerinos, tan cosmopolita que es esta ciudad, y en cambio se comportan como pueblerinos, porque ¿qué importará que yo lleve una peluca de color azul? ¿Qué importará nada de que yo lleve la gabardina llena de chapas? ¿Qué más da? ¿Por qué me tenéis que mirar de esta manera? Música 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 Vencidas, si me dejas de lado, vencidas, quieres una estrella, vencidas, vencidas. Vencidas, 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 pucú, tu cabillo, vencidas, lo que has hecho, vencidas, la tengo abierta, Son loca, vestidas, vestidas. Con tu vestido, mamá, 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 vestidas. Yo prefería morirme yo antes de que se muera el pan. Sí. Prefiero morirme yo primero y luego que se muera el pan, si quieres. Creo que lo que está muerto es todo lo otro. Y precisamente además, en este momento, ya está muerto y podrido. O sea, en este momento es la evidencia máxima de que está muerto y podrido todo ese sistema y toda esa historia. Y el punk no está muerto en absoluto. No está muerto en absoluto, vamos, está muerto de risa. El pan no está mort perquè mai ha estat viu. El pan és un esprit. És un esprit que va canviant de nom. És un esprit que no li quadren les mentides que el sistema ens fa arribar, no se sap per què. Todo se transforma, cambia, no importa. La provocación, si está viva, pues sí, pues hay mucho punk. Entonces, si hay ganas de provocar, hay mucho punk. Pues ha perdido toda su salsa underground. Ahora es una marca, Barcelona es una marca comercial. Es una ciudad de turistas caros. Si te vas a la Plaza Real, por ejemplo, nosotros nos reuníamos en la Plaza Real. Sí, sí, sí. Teníamos varios sitios, el Concentric, teníamos varios sitios que íbamos a la Plaza Real y... Sí, bueno, por ahí. Siempre estábamos ahí, siempre estábamos ahí. Por las tardes fumando porros en los bancos que nos habían puesto bancos y tal. Hasta que los pusieron individuales, entonces ya no podíamos sentarnos mal. Mira que son ridículos, eh, por favor, poner en una plaza bancos individuales. El culto a la soledad, es que hay mucha gente que no le gusta bañarse en masa. Yo he empezado a hacer eso y ya se estropeaba la ciudad total. La ciudad está ya... Pues el caso es que ahora mismo vas a la Plaza Real y es como, está todo lleno de restaurantes de lujo. ¿Qué dices? Pero con turistas de lujo, pero una cosa mierdosa, pero asquerosa, pero en fin, que sí, que ha perdido. Yo no sé si no se dan cuenta los turistas lo que están haciendo, que es lo mismo aquí que en Amsterdam, que en donde quieras. La globalización de Alcullón. Sí, 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 que está... Las ciudades están perdiendo su propia salsa. Su esencia, su esencia. Su verdadera esencia, ¿no? Todo el centro, Scudillers, Plaza del Trippi por allí. Claro, Plaza del Trippi no existía. Pero bueno... Era la calle Scudillers, que luego hicieron Plaza del Trippi. Es verdad que después hicieron la Plaza George Orwell. Claro. Sí, que fue la Plaza George Orwell fue la primera que pusieron una cámara de vigilancia, ¿no? Sí, sí, claro. Son sarcásticos, ¿eh? Sí, además, además. Saben jugar con el sarcasmo, ¿eh? Sí, además, tío, el gran hermano, tío. Bueno, toma, cada vez en Plaza George Orwell son hijos de puta, su puta madre que los parió. Pero qué ingenio, qué ingenio, ¿eh? A mí eso le ocurrió porque normalmente son unos cafres. Sí, pero ahí lo clavaron. Ahí lo acertaron. Sí, sí, sí. Se ve que leen libros y todo, ¿eh? Sí. Se culturiza. Desde que fue el... La Sagrada Familia es bellísima. Sí, eso es los gilipollas. Que no, que la han consagrado ahora y ya me resulta antipática. Es igual. Demasiadas cosas no me cuadran en el corazón. Inimaginables los factores que intervienen son. Y no me queda otra que la de calcular lo incalculable. Y no me queda otra que la de demostrar lo indemostrable. Ah, demasiadas cosas no me cuadran en el corazón. Y de nada sirve ahora tener toda la razón. Y ahora el que me pregunto es, ¿on anem, los dolentes, a morir? ¿Dónde vamos los panquis al morir? Y me contesto. ¿Dónde vamos los malos al morir? Al cielo no nos dejan ir. Nos mandan al infierno entre llamas y llantos. Y ya no volvemos y en todos los santos. ¿Dónde vamos los malos al morir? Al cielo no queremos ir. Nos vamos al infierno con Rocky Swing. Y ya nos veremos en Halloween. Pues eso, hasta Halloween. Y un beso. Y se acabó. Fins Halloween. Y un pato. Oんと no queremos ir. ¡Muy bien, ya no! ¡Muy bien, ya no! ¡Muy bien, ya no! Gracias.